Braulio Fogón nunca fue secuestrado, todo fue sonido suave. Escuchen al vocero de la policía, donde lo desmiente a esos falsos y mentirosos que quieren hacer estrategias para buscar vivo, ganar seguidores y pegar discos. Bueno, nosotros no tenemos conocimiento de dicho caso. Lo primero es que debemos descartar el tema de secuestro porque los elementos que constituyen, que tipifican ese delito, no están allí. En nuestra oficina, por lo menos de Relaciones Públicas, desconocemos esta situación en caso del señor al que usted hace referencia tendría que presentar denuncia por el tema a que él dice que le sucedió. Aquí hay que poner un ejemplo y que se acabe ese relajo de los sonidos. Aquí hay que meter gente presa, porque después, ¿qué es lo que viene? El disco que salió hace tres días, luego entrevistan a los foques. Braulio Fogón rompe el silencio después del atraco. Qué bandidos son ustedes, no hombres, no. No fueron a poner denuncias, tienen toda la mañana llamando a Braulio Fogón y quiero decirle a ese equipo que ese es el resultado de entrar en tantas deudas, coger tanto dinero prestado para comprar vehículos, prendas, joyas y demás. Cuando estos nuevos talentos se ven que le están entrando dos pesos, se llenan de deudas que luego no pueden cumplir los compromisos cuando le baja su sonido y quieren mantener el sonido a la mala. Pero vamos a decirle que ustedes le hacen daño al país y al turismo con estas noticias falsas. Queremos decirle a ese equipo de Braulio Fogón que el pueblo le va a poner su castigo y debe ser rechazado categóricamente. Todos los discos, todos los temas y toda la música y plataforma de Braulio Fogón por haber jugado con el pueblo, escuchen bien, pueblo dominicano, para que ustedes se enteren, no existió tal secuestro. Según supuestamente y alegadamente, estas informaciones son las que tengo sobre este caso. Ahora escuche bien, dice Toribio, el abogado del señor Braulio Fogón, que le llevaron 20 millones de pesos en dólares. Señor Toribio, Braulio Fogón en su vida nunca ha visto 20 millones de pesos juntos. Si él dice que son 20 millones de pesos, entonces por eso fue que él creó su sonido para él reunir, para terminar de pagar la prenda que él tenía en el secuestro que perdió. Señores, miren, ahí en pantalla donde hace tres días Braulio Fogón sacó una canción. Hace justamente tres días y viene y lo atrata. ¿Por qué cuando tú estabas pegado Braulio no te atracaron? Ahora que estos chamaquitos te están comiendo los helados. Ahora que estás subiendo un chamaquito mensual, subiendo un chamaquito nuevo. Porque el juego cambió, no es el de antes. Que antes se metió un nuevo talento, duraba un año pegado y al año aparecía un nuevo talento. Va para pegarse. Aprende de músico urbano, oíste. Púlete aquí con Sazonando, que te está poniendo claro de cómo es esto. Escuchen bien, pero lo que tiene que pasar es lo siguiente. Mañana martes vamos todos para Rise, RD, los martes millonarios. Ponme atención a esto. Tú, mujer, que está viendo este video, vas a ponerte bella, vas a ponerte linda. Esto se llama así. Jackie, ponte Jackie, ponte bella. Voy a regalarle a las mujeres del salón Jackie Beauty Spot. Le voy a regalar un tune-up completo, un ponte bella. Lavo de cabeza, secado, manicure, todo. En the Jackie Beauty Spot. Él le ha gustado, me voy a arricar en Naco, al lado de Rise. El salón está al lado de Rise. Voy a regalar mañana, a las 2 de la tarde, voy a anunciar la ganadora. Un tune-up para que vayas, te arregles. Y luego en la noche, vayas a Rise y estarás en una mesa ahí, en Rise, compartiendo con el equipo de Beauty Salón Spa. Así que ya lo saben. Mujeres, sigan la cuenta, denle like, váyanse a la página de Jackie Beauty Spot. En Naco, mírenla ahí en pantalla. Síguenla, dale follow. Solo tienen que seguirle, comenten y pongan yo. Ya, pongan la palabra yo. Y voy a seleccionar una ganadora al azar. Así que ya lo saben. Todas las mujeres, miren qué chulería este salón. Miren qué bello. Esto es en Naco. Tenemos que ir a la zona popis a ponernos bellos. Vamos a salir del barrio. Vamos para la clase alta. Vamos ponernos lindos. Con unos precios espectaculares. Tú sabes lo bonito que es ponerte bella y espectacular. A precio de, a precio de, de nada más y nada menos. A precio de Jackie. Todo lo nuevo es Jackie. Jackie Salón. En la Gustavo Mejía Ricard en Naco. Y tiene un bar fabuloso para que usted en el bar se ve sus tragos, la pase bien. Todo chévere. Le voy a poner en pantalla y le voy a hacer mañana, le voy a poner la ganadora para que vaya a Raíz. Sencillo. Ponga yo, yo quiero ir. Mañana usted va a ser seleccionado a las 2 de la tarde. Va y se arregla. Y en la noche para Raíz RD. Para los martes millonarios de Raíz. Que da 50 mil pesos los martes millonarios. Sazono los Famosos. Sígueme en Instagram. Sígueme en YouTube. En todas las plataformas digitales. Sazonado Radio Show. La cuenta alternativa.